Las alertas de seguridad, emergencia y trabajador no acompañado están integradas en todos los radios portátiles Vertex Standard. La alerta de emergencia se usa para notificar instantáneamente con solo presionar un botón. En este ejemplo, se presiona el botón anaranjado en el radio de José, que está programado para alertar a otros usuarios en el canal de mantenimiento que él tiene una emergencia. El micrófono en el radio de Joe se activa y transmite durante 10 segundos y repite dos veces más. Hasta que se complete el ciclo, el radio receptor ve el ID de alerta de emergencia y recibe las actualizaciones de la llamada transmitidas por Joe. Si se necesita más discreción al activar la alerta de emergencia, la pantalla puede ser programada para no cambiar durante la transmisión de la alerta. En este ejemplo, John envía una alerta de emergencia silenciosamente para notificar a otros de la necesidad de ayuda. La alerta de emergencia puede ser programada para admitir varias necesidades de emergencia. La alerta puede durar desde 10 segundos hasta 20 minutos con el micrófono conectado o no por toda la duración del intervalo de transmisión programado. La función de trabajador no acompañado permite a los supervisores monitorear el estado de seguridad de trabajadores aislados que estén solos en áreas de riesgo. En este ejemplo, la función de trabajador no acompañado se activa presionando un botón preprogramado. Cada 5 minutos se le recuerda al usuario que se reporte, lo cual se logra presionando el botón PTT. Eso envía una notificación del ID del radio al radioreceptor. La función de trabajador no acompañado puede ser programada para operar de 5 a 80 minutos con recordatorios de anuncios en intervalos de 5 minutos. Si el usuario no presiona el botón PTT, el radio transmitirá automáticamente una alerta de emergencia para notificar a los otros usuarios de la necesidad de ayuda. En este ejemplo, el radio con la función de trabajador no acompañado también tiene el micrófono activo, así los otros pueden oír lo que está ocurriendo en los alrededores.